...de 1810 es el inicio, ¿no es cierto? Bueno, 1812, esto es la ida, huyen de Jujuy, Belgrano está al frente del ejército del norte y se van arrasando todo, dejan tierra arrasada para que los españoles no encuentren nada. Llega a Rosario y desobedece al cumbriato y jura la bandera. Belgrano. Belgrano, Belgrano. Bueno, aquí se declara realmente la emancipación. Este es el nuevo gobierno. Este fue solo un inicio en 1810. Después, 1817, San Martín, en un esfuerzo realmente que los argentinos nunca comprenderán, atraviesa los Andes. Y empieza a cumplir su mandato. O sea, ¿para qué vino? Ahí está concretado. En 1822 se encuentran los dos líderes más potentes de la América Latina y no es como dicen por ahí que fue un misterio. No fue ningún misterio, no estoy de acuerdo con mi piña, no fue ningún misterio. San Martín puso las cartas sobre la mesa, no tengo comida, no tengo ropa, no tengo soldado, no tengo una mierda. ¿Y con quién se encontró? Y se encontró con Don Simón. Ajá, exacto. Bueno, faltaba. Faltaba. Me olvidó. Para mí es tan obvio, ¿viste? Bueno, claro, para mí no. Es San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar. Qué hermoso. En 1828... No sabes lo que me gusta que haces esto. No sabes lo que estoy disfrutando. Y yo, ¿viste? Dale. En 1828, San Martín estaba en el puerto. Sí. Porque venía a pactar con Dorrego, venía a arreglar algo con Dorrego y el boludo de Lavalle lo fusila. Un ser despreciable Lavalle, un monigote. Bueno, esto no sé qué es. ¿Qué es cierto? ¿Es la campaña del desierto o estoy equivocado yo? Claro, pero la campaña del desierto que es de 1833 es la que hace el hermano Juan Manuel de Rosas. Y yo no sé por qué. Vos pusiste las dos campañas. La de Rosas y la de Roca. La campaña de Rosas no fue sangrienta. Él pacta con los originarios. Él hace acuerdos comerciales. Ellos venden y dejan de contrabandear por un tiempo a Chile. O sea, es complicado lo de Rosas. Continuamos con la segunda campaña del desierto que es esta, que es la asesina, el genocidio. Y aquí sí es el genocidio. Hay mucho para hablar de eso. Hay mucho mucho. En 1845, Batalla de Obligado. Frena a las tropas, a las baterías inglesas, francesas, en donde venían muchos argentinos. Por ejemplo, José María Piñido. En 1865, 70, el genocidio de Paraguay. En donde Brasil, Argentina y Uruguay arrasamos una gran nación que iba a ser una potencia, que era el Paraguay. En 1909 ya los inmigrantes empiezan a hacer paros. Empiezan las huelgas. Los inmigrantes no eran chicos. A ver, inocentes y ingenuos venían de sufrir. Había anarquistas, había socialistas. O sea, había libertarios, que no es lo mismo. Eran gente con mucha polenta. En 1912 se inicia, se inicia el voto para los hombres, nada más. Para los hombres. En 1919, la semana trágica, Bacena, en el barrio de Boedo, donde está hoy la plaza Martín Fierro. En 1921, yo no me acuerdo bien esto, en 1921, pero pienso por lo que vos habés acá. Festival Solidaridad. Es un cartel que estaba. Ah, de distinto. Bueno, esto no me acuerdo. Yo supongo que siguen siendo las luchas obreras en Buenos Aires, sobre todo. Ligado a lo anterior. Claro, ligado a la del 1909 y de la semana trágica, que fue terrible. Bueno, y acá aparece el gobierno de Yrigoyen. ¿Y cómo se llamaba? El hombre que descubre el petróleo buscando agua. En realidad no es él. Él se da cuenta de lo que tiene ahí y le pide a Yrigoyen que se explote y se nacionalice. Sabio. Creo que era el general Sabio, que es el que instiga, lo alienta, lo impulsa a Yrigoyen para la creación de YPF. Bueno, y acá aparecen los hombres del radicalismo, que ya empiezan... Los radicales siempre fueron líderes, ahora están tontos, pero los radicales fueron revolucionarios. ¿Quiénes son estos tres? Don Arturo, Scalabrini y este no sé. Ah, ok. No sé quién es eso. Bueno, 45, 17 de octubre, las patas en la fuerza. ¿La qué? Las patas en la fuerza. El gran día, el gran día del pueblo argentino, que no fue organizado por los dirigentes porque el 17 de octubre tenía que haber sido el 18 de octubre. Para ese día estaba organizada la marcha, pero el pueblo vino del sur y se produjo el 17. Bueno, esto es lo del proyecto que sube a la Cámara para... Sube el proyecto, pero no vota la mujer. No, no, porque imaginate que hasta que se pusieron de acuerdo fueron años. Este... Para el voto femenino. Que no fue el primer voto femenino, eh. El primer voto femenino es en San Juan, creo que en 1928, no me acuerdo. Y esta es la Constitución del 49. La Constitución que fue postergada con... Bueno, con muchas cosas para el pueblo. Este... Fue una Constitución muy avanzada. Y esto es el maldito día del 16 de junio del 55. Este... En donde la... La Marina, no es cierto, con sus aviones, organizaban un acto de... Un acto de... 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 Para honrar la bandera y bombardear. Bueno, el 55, 58. Eh... Son tres años, pero yo... Creo que es mucho más larga la resistencia. Porque esta fue una elección... Sin todos los participantes, faltaba el peronismo. Bueno, y el 69... 69 ya estaba Honganía. Debe haber habido alguna marcha. No me acuerdo. Porque en el... Onganía llega en el 67... 66. Yo estaba en la escuela. 69. Debe haber habido alguna marcha. No lo recuerdo. Bueno, 72, 73... Es... Es... Es el... La charla, el acuerdo, el... El no sé qué entre Lanusa y Perón. Acá me lo pusiste al pocho con el bigote y la mano de Gabal. Este... ¿Quién es? ¿La mano de quién? Gabal de Fina. Ah, sí. Este... Este no sé qué recoloraba. Pero bueno, esos fueron los acuerdos. Los acuerdos del año. Empezaron un poquito antes. Hasta que, bueno... Gana Perón. Acá... Supongo que es cuando gana Perón. ¿No es cierto? Sí. Esta es la foto. Esa parece ser Cristina. No sé por qué a mí me reviste. No, yo... Yo veo a la borracha. Aquí... Sí, a Bullrich. Sí. Sí. Y bueno, ella... Está bien, está bien. Ella estuvo ahí. Ella estuvo ahí, la mano derecha de Firmenich y toda esa gente. Que están todos vivos, extrañamente. Bueno. Aquí están las madres. Las madres, las abuelas, su lucha. Su larga lucha. Y... Y acá, este... Esto es... Empieza la crisis. Acá el gobierno... Fuiste la junta. Fuiste la junta, ¿cierto? Claro, pero yo vos es que no vi el juicio de la junta. Sí. Yo vi el inicio de la crisis económica. O sea, de la manifestación de la crisis económica. No sé por qué ni eso. Sí. Pero bueno... Sí, también el juicio de la junta, es verdad. Y bueno, y acá ya ha desatado el neoliberalismo en pleno. Hasta... Hasta la bancarrota. Hasta... Hasta este. La foto grande. Sí. Porque yo veía una mancha. No, no tengo buena vista. Y me gustó porque son plantas y flores. O sea, esta foto recorrió el mundo. Sí. Esta foto recorrió el mundo con este muchacho, que no me lo voy a olvidar, con el torso desnudo, este... Tirando piedras, molotov, no sé qué tiraba. Pero... Y esta foto no está acá. Está... Está en la Plaza de Mayo. Cuando se queman las palmeras. Y... Y acá pones el obelisco con plantas y flores. O sea... Como que quiso abrirse una nueva etapa y se abre con el flaco. ¿Viste? Dos años después aparece este ser desconocido. Eh... Y bueno... Y trae toda esta... Que sería un resumen de esa etapa. De la etapa de Yrigoyen. Pero... Que... Sería un resumen de eso. Porque vos fijate que... Ahí podés... Esto que vos viste, que no me acuerdo cuál era esto. ¡Uy! Su castigo. Acá... Sabio. Este... La... La... La lucha de las madres. Eh... La computadora para los... El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Es el conjunto de todo esto que se vino peleando. Sí. Desde... Yo creo... Yo creo que en realidad la lucha empieza acá. Ahí. ¿De la 28? Ahí. Históricamente se dice que es el 20, el 20 de junio de 1820. El día que muere Belgrano, inicia la... La... La guerra civil. ya había una guerra civil ya había porque las provincias querían ocupar un espacio que Buenos Aires no le daba pero el asesinato de Dorrego el asesinato se marca para mí el inicio del quiebre de la república bueno, ya llegamos la contratapa esta es un sueño efímero yo suengo de una familia muy gorila muy comprometida con el gorilaje de la iglesia católica, de la democracia cristiana del radicalismo y yo tardé 60 años en darme cuenta que me había equivocado o que también o tal vez siempre había sido peronista y no me había dado cuenta soy hija de un socialista utópico por parte de mi papá que también eran gorilas pero mi papá tenía arranques que no parecían de socialistas entonces a veces que miro para atrás mi historia digo no, yo siempre fui peronista me di cuenta a los 60 años no más bueno, te quiero muchas gracias te regalo el libro bueno, yo te cuento gracias Luis Luisos gracias